Tengo que aceptar que fui presa del temor sin saber que pasaba Esta realidad se refleja en mi pasado de cobarde Por eso sé puramente el bello cielo le dará color a mi opaco corazón Lo sé muy bien, quiero soñar sin descansar Y así poder volar dejando atrás cualquier intento de caer Dentro de mí una emoción comienza a crecer Y me doy cuenta que soy débil si no estás La fuerza me das contra la oscuridad Los sueños de mi corazón jamás se perderán Quieres que siempre te caer y todos mis sueños te negaré Aquellos sentimientos gritarán para ver de nuevo la luz Y concretar lo que ayer prometí Sí, vago sin temor Buscando una luz dentro de la oscuridad Ya no podrán mirar tus ojos Nunca más ese futuro de paz La luna es la luna es la que invita esta noche Y aún no logro hablar de lo que siento Mi corazón ansioso te lo quiere gritar Aquellos sentimientos hablarán para ver de nuevo la luz Y concretar lo que ayer prometí Si me acostumbro un poco Yo creo que con mi fuerza puedo cruzar El bello cielo que mis ojos verán En toda su inmensidad En toda su inmensidad Aquel futuro que está frente a mí Mis manos alcanzarán Apuntaré sin dudar A este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo y ve Lo voy a encontrar En mis lágrimas la calidez Para comprender al fin Qué es la compasión Y aún no sé El por qué no paro de causar Daño a los demás Alimentando todo mejor Grito y lloro por lo que sentí No es la fuerza de mi voluntad Convertir al dolor En un gentil Por venir de paz Apuntaré sin dudar A este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo y ve Avanzaré sin temor Avanzaré sin temor A la tristeza de tu destino Y su llanto Rojo calmecí Aquella luz es la señal Que va camino a seguir Otra vez Hasta el fin Estar buscando la verdad Que la luz me guía sin dudar Oculta estaba en este laberinto Sin fin Por un destino que alcanzar Que no vi por culpa del temor La lluvia ya no me alejará del resplandor Voy a ponerme a prueba Mi voz será escuchada Atentos tenemos que estar Para enfrentar la historia Que a la campana empezaremos Quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo que en tus sueños pude conocer El corazón y el amor Van a demostrar que el milagro de la convicción Es más que solo fe Quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo bajo el cual muy pronto estaré Yo seguiré soñando que Hay un futuro lleno de luz que alguien escribió Oh, beautiful my way Qué difícil fue poder vencer El no lograr ser alguien más Cada falta que podrán contar Me hacía querer llorar La tristeza se acercaba a mí Empezó a envolverme más y más Y ese frío fue a mi corazón Lo congeló Desde cuando esto pudo volverse serio Un botón de reset para volver el tiempo Eliminarlo rompe ese destino Esa estrella va a atravesar esta noche azul Hasta el día en que ilumine toda oscuridad Con una nobleza imposible de remover Vivirá en su deseo eterno de Darkness Night Decidí ver siempre hacia el cielo de Darkness Night Tratando de disculpar las causas de la fiedad En una amarga cárcel atestada de oscuridad Solo nos queda acompañarnos de la fiel soledad Oh, 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 oh O si rodeado estés decide ya romper la pared Si el viento va a tu dirección lo deberás remover Observen a mi movimiento acelerado Que siempre va hacia adelante ¿Quién me llamará? Es el dios de la muerte No quiero escuchar Hoy voy a comenzar Que quiero ver la gloria La meta alcanzar Shiny, soy my diamond Tristezas y deseos se cristalizan con nuestro deber Hasta que cada uno llegue a su luz He llegado hasta el final luchando una y otra vez It's time, una plega de más Confirmará toda esta revolución Brillar It's time, it's time, además Hoy llevaré delante todo el orgullo que siento en mi interior Enfréntate al destino y gánale En un lugar lejano donde no puedo oír tu voz Nadie me ha enseñado, nadie me ha explicado De esta crueldad Lo que anhelaba antes allá en mi juventud Este viaje para poder cumplir mis sueños Acaba ya de empezar No voy a estar otra hora lamentándome Voy a romper esa pared que veo ante mi Y libre seré Hoy llevaré delante todo el orgullo que siento en mi interior Y el dolor que sufra, por mucho que lo sufra Podrá cambiar lo que viví Si pudiera, conectaría contigo aunque ya no hubiera Camino que he escogido con la mirada clara El juramento mantendré Haz que tu voz resuene Enfréntate al destino y gánale Proud of myself Haa Ha-aa-aa-aa-aaa-aa-aa-aa-aa-a-aa-aa¡ No voy a dejar esa pared que veo también Forme por ti políticas Hoy Mi única ilusión fue conseguir lograr mi justicia Y fue así hasta ayer, hoy creo sentir otra ilusión Y esta dirección, no importa si debo corregirla Tan claros y profundos son los momentos que se esparcirán Una y otra vez Sentencia que yo no podré olvidar Sé que debo ser lo más prudente y no esperarte más En un mundo que yo diseñé Recibiendo uno a uno, avanzando, concreando esta realidad Así deba repetir Una, dos, tres, seis, cien mil veces Esperando la victoria a pesar de las heridas Quiero mis límites, ven Cayendo, creciendo, superándome Solo si me levanto cada vez Más y más fuerte sé que puedo ser Y así triunfar Mi alma tiene algún color ¿Cuál será? Tú dímelo Ya basta, no, no quiero regresar Por cada vez que fui escapaba más Mi fuerza se perdió, lo sé Y mis latidos se aceleran más Sabrás decirme que está bien o mal No logro entender Solo sé que no es algo superficial El valor y el amor importan Y el amor de verdad crece en libertad Y no adornar mentiras, disfrazar Aunque siga tropezando y regreso Creo que siempre preguntaré Mi alma tiene algún color ¿Cuál será? Tú dímelo Sin embargo, alguien más fuerte me duele Y todavía insisto en encontrar Cómo mi alma se verá Buscaré un poco más Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Quiero soñar Sin descansar Y así poder volar Dejando atrás Cualquier intento de caer Dentro de mí Una emoción Comienza a crecer Y me doy cuenta Que soy débil No Los Soy